Porque está aquí, en vivo y en directo, una leyenda. Joven leyenda. Señor. Joven leyenda. Bueno, el hombre que rompió, rompió todos los esquemas del teatro en la Argentina, un poquito más de 30 años, se generó la gran explosión y aparecieron los musicales aquí, con un creador, único creador, que, como decía recién, rompió las estructuras. Pepe Cibrián, o Pepito Cibrián. Pepito. Pepe era el papá y él heredó Pepito. Bueno, está con nosotros una mega estrella argentina. Pepito, ¿cómo estás? Qué alegre. Un gusto de verte. ¿Cómo te digo? ¿Lagarto, Aldo? Lagarto, porque nos conocemos hace como 50 años. Sí, pero de pronto, con los años, uno cambia y quiere que se llame Federico, uno o Juan. Podemos establecer algo intermedio. Señor Lagarto. Ah, esa es buena idea. Alteza. Alteza también. Dale, encantado. Qué lindo. Gracias por invitarme. Bueno, Pepito. Gracias a todos. Pepito viene de éxito en éxito. Acaba de terminar cinco Movistar Arenas lleno. Sí, 11.000 personas por función. Qué bárbaro. Eso fue con Drácula, ¿no? Eso fue con Drácula, sí. Drácula es una obra que me ha cambiado la vida varias veces. En el 91, cuando la estrené, porque había hecho una obra con mi madre, se llamaba Las luces niñas, musical, que yo produje. Con lo poquito tenía un auto, un departamento de dos ambientes y 10.000 dólares. Y contraté a la gente, no nos querían dar teatro, no sé por qué. Nos dieron un cine ideal, que no tenía escenario, pero el escenógrafo hizo una cosa maravillosa. No fue nadie, pero ni mi padre, nadie. Iba menos ocho. Y mamá es toica porque lo aprendimos. Y entonces, un 15 de febrero, estaba desesperado, decía, ¿quién me va a producir? Yo hipotequé la casa, ese departamentito. Mis amigos me ayudaban a pagar la hipoteca con mis clases muy primarias. Comía y sufría. Y un 15 de febrero se me ocurrió llamar a Tito Lectura, al cual yo no conocía, más que de nombre, claro. Pero lo llamé porque lo llamé, pero no para Lunapar, para que me produjera en teatro, cualquier cosa. Y efectivamente, llamo y me atiende, y él pensó que era mi padre, pero no era mi padre. Pero igual fue muy gentil, claro, y después fuimos hermanos en la vida. Y entonces le pedí una entrevista, me la dio para el día siguiente, y yo colgué y dije, ya tengo la entrevista, no sé qué le voy a llevar. No tenía la más remota idea de qué obra o qué proyecto. Y así, pensando, debanándome los sesos, se me ocurrió Drácula. Pero yo ni había leído la novela, ni veía películas de sangre porque no me gustan. Sabía que chupaba sangre. Esto es lo único que sabía. Y llegué a la oficina de Tito muy cariñoso y dije, mira, te traigo un proyecto que es con gente joven, gente nueva, como siempre he hecho. No hace falta traer nada de afuera, acá tenemos mucho talento. ¿Y qué es? Le digo, Drácula, uy, con la malaria que hay, porque todavía estaba el peso argentino. Sí, sí. Digo, no, pero es romántico. Se me ocurrió romántico que así fue. Y entonces le empecé a contar una obra. Yo no sé qué le conté. Pero lo que sí sé que le conté es Pasión. Sí. Porque él era un hombre muy pasional y él después del box estaba muy triste porque se ideaba, estaba corrupto. Tuvo cerrado un tiempo, ¿te acordás? Claro, después lo que uno decía era alquilarlo. Claro. A la producir. Entonces ahí mismo empiezo a buscar y me ofrece 40 funciones desde el 29 de agosto del 91. Y yo dije, ¿cuántas caben? 5.000. Dije, ah, bueno. Me daba igual. No, no, no. Nunca tomo mucha dimensión. Sí, sí, sí. Hago, hago. Y bueno, y así fue lo que fue Drácula. Y gracias a ese Drácula yo pude salir adelante, salvar la hipoteca, en fin, salir adelante. Y ahora en este Drácula me estaba pasando igual. Yo, con la pandemia, con dos cánceres que no pude trabajar, en fin, una cantidad de cosas. Realmente yo tengo una casa muy grande y unos gastos inmensos porque tengo a mi tía Carmen, la hermana mamá, que vive en casa con cuatro mujeres que la cuidan. Realmente no tenía ya salida. Se estrenó Drácula y salí todo. Se acabaron los problemas. Sí. Pero lo gracioso de esto es que vos le vendiste a Tito Lecture una obra que no existía. No existía, no. Y a partir de ahí, ¿cómo hiciste? Saliste de ahí, me imagino, a agarrar el teléfono y a ver qué tengo. No me puse a escribir, no. Leí la novela, empecé a leerla, así la leí. Y después seguía la historia. Y de pronto empiezo a ver películas y que cada uno se le quedaba la gana. Entonces yo dije, a la mierda de la novela. Claro. Y empecé a reinventarme mi Drácula. Ahora apareció Ángel en mi historia, Ángel Mahler, una música alucinante que creo que está en mañana y pasado acá en Rosario. Sí, en Córdoba. En Córdoba, en Rosario. No sé si se me mezclan tanto el lugar donde va Drácula. Y nosotros que yo estoy feliz. Sí, sí, sí. Estoy feliz con Córdoba. No es broma lo que digo que me quiero venir a vivir a Córdoba. Bueno, sería bienvenido. Sí, ahora tengo una inmobiliaria que me está mostrando casas y cosas. No te digo el año que viene que está muy complicado de trabajo, gracias a Dios. Pero el otro, seguramente estoy un poco cansado de ese ritmo de Buenos Aires. De Buenos Aires. De esa vorágine, de esa cosa donde tenés que estar siempre metiendo 18 mil personas. Sí, sí. Ahora voy a hacer un espectáculo en marzo que se llama Dos Tronos, Dos Reinas entre Isabel Inglaterra y María Estuardo con Cecilia Milone en un teatro alternativo de 100 localidades. Feliz de la vida. Y vengo acá a Córdoba porque ya hace ya tiempo que esté viniendo. Porque yo soy muy federal. Sí. Y nosotros picamos. Buenos Aires no sabe de nada del país. Pero tampoco Córdoba sabe qué pasa en Mendoza ni en Mendoza en Tierra del Fuego. Estamos desconectados. Total y absolutamente. Pero yo no. Yo recorré mi país con mis obras todos los años. Y dije, bueno, ahora en Córdoba, que es una ciudad que amo, como ya te he dicho. Y dije, bueno, ahorita voy a tomar audiciones. Conocí a un músico cordobés, Fernando Ray, brillante. Elegí un elenco de 25 personas que son alucinantes. No solamente de talento, sino de calidad humana. Yo no te puedo contar. Ensayan seis veces por semana, seis horas. En su vida llegan tarde. En su vida. Además que se estén muriendo de enfermedad. ¿Verdad? Sí, sí. En el teatro, en Montevideo, el Teatro Nacional, hay un cartel que dice, el único motivo para falta es un certificado de función. Hay un que ver con la pasión, ¿no? Sí, sí, claro. Como la de ustedes. Bueno, tiene que ser con pasión. Si no, no funciona. No hay. Si no, no funciona. Y bueno, y tenemos Juan Pablo y Daniel Macón, que es el productor junto con Juan, que han puesto todo. Millones han puesto, literalmente, para que este grupo genial, qué actores hay en Córdoba, qué gente talentosa hay en Córdoba. Sí, sí, hay mucho talento. Entonces, bueno, no sé, 70 trajes, cambio de decorados, efectos de arcoíris. Es maravilloso y es, pero bueno, es como la torta. Si el bizcochuelo no es bueno, no hay torta. No hay torta. Y el bizcochuelo es la obra, el texto, lo que sucede ahí. Estamos hablando de Dorotis. De Dorotis, sí. Tenemos otro logo, pero bueno, esto lo pusieron. Pero no había que poner en ese momento, lo voy a poner cambiado ya. Los voy a echar a todos. A echarlos a todos. A todos. Y estuviamos el 28 de octubre acá en... Falta poquito. De las salas de las Américas. Y realmente, yo trabajo, hago de Oz. Como ayer, Cecilia Milone, que es como una hija mía con quien me estrenaron, ya te he dicho, el año que viene, me decía, viendo la obra, Pepe, esto es un cuento de chicos para grandes. Mira, Oz. Porque Dorotis, obviamente, está basada en el mago de Oz, en el personaje de Dorotis y Oz, pero 40 años después, donde Oz es un estado fascista, donde él está prisionero, lo tienen que sacar, sale, el pueblo sale a un campo de concentración. Todo esto con mucha ternura y mucha emoción. No es dramática para nada. Entonces, la gente va a pasar una cosa fantástica. Y yo creo que, y te juro que no es por mí, porque de alguna manera estoy de vuelta de bastantes cosas, gracias a Dios, pero por ellos, por estos actores cordobeses que hay tantos en otros espacios, ¿no? Sí, sí. Y está gente maravillosa como Hernán Espinosa, que también es un director que no para de hacer cosas. Hay gente que hace, que hace en todo el país, ¿eh? Pepito, vos te enamoraste del género, ¿no? Sí. De la comedia musical. Sí, a través de mis padres, porque cuando yo era muy chico, papá hizo Mi Bella Dama. Mi Bella Dama. Después hizo un musical de Cole Porter que se llama Kiss Me Kate. Sí. Después uno de los autores del diluvio que viene, que se llamaba Buenas Noches Karina. Y yo era muy chico, iba, mientras, cuando me dejaban, estaba en ese mundo mágico, y ponía el tocadisco Grundig, y dirigía a los Carpenters. Me acuerdo que escuchaba a los Carpenters. Y dirigía, y dirigía, y... Porque yo de chico jugaba a los faraones en mi casa. Sí. Teníamos una casa muy grande en Calle de Alvear. Y siempre el faraón era yo. Sí. Porque tengo alma de director, ¿qué crees que tenía? Los demás, soldados, esclavas, todo muy bien, pero el faraón, yo. Sí. Y entonces, faraón, ¿no? Director, conductor, eso es lo que un buen faraón debe ser. Claro. Y dicen, ¿qué carácter difícil tiene el Pepe? No, no tengo carácter difícil. Lo único que no soporto es que llegues tarde, sin explicármelo, y que no te sepas la letra. Salvo eso... Bueno, la mínima exigencia. La mínima exigencia. Pero no creas que era tan fácil, no es tan fácil. Sí. No, no, no. No es fácil alinear a los actores, digamos, detrás de un proyecto con responsabilidad, porque en realidad es esto. Sí, no es fácil. No, los jóvenes tienen algo muy mágico, realmente, y hay adultos, por supuesto, muy comprometidos con la profesión o con su vocación, médico, periodista, lo que te dé la gana. Pero este elenco es... y tenemos ya preparando otro y con Fernando Ray, ya nos juntamos mañana para hacer con ellos el año que viene, o este, no lo sé, otra obra. Soy muy feliz y los quiero llevar a Buenos Aires, ¿verdad? Porque quiero mostrar ese talento cordobés en Buenos Aires. Vamos a ir así a Villa María, a Río Cuarto, a Las Varillas, que hagamos a Tucumán, a La Rioja, a distintos lugares. Pero yo quiero que vayan a Buenos Aires. Está bien, vos estrenas acá y después haces una gira provincial y después una nacional que incluye a Buenos Aires. No, Buenos Aires sería para el año que viene. Para el año que viene. Sí, seguramente. Sería para el verano o a su distancia en abril. En abril, claro. Pero sí que van a ir, claro que van a ir. Los quiero mucho. Sí, seguro. Los quiero mucho, son adorables. La producción es adorable, todo es adorable. Bueno, entonces tenés que venir a Córdoba. ¿Y vos dónde vivís? Yo en Córdoba. ¿Pero por dónde? En la zona sur, cerca de donde vas a estar. ¿Ah, sí, pero en una casa? Sí, en una casa, en una casa. En una casa me quiero comprar. ¿Es grande tu casa? No, normal. No, es un hombre muy poderoso. No, te iba a pedir prestado. Ahora uno empezó para pagar la boleta de la luz que viene. No, como mi padre. Un documento. Como hizo mi padre. ¿Vos le prestaste a mi padre? Yo le presté a tu papá. Pero eso es muy lindo. Pero ¿y sabés qué me hizo tu papá? Me lo devolvió por el... Ahora los chicos no conocen, no sé si existe todavía el... El giro postal. El giro postal. Lo mandó por giro postal. Bueno, eso en mi familia es muy común. Yo cuando nací, yo nací en La Habana. Papá nació en Buenos Aires, mamá en Bogotá, en giras. Sí. Porque era costumbre. Y esta era una gira de la compañía de mis padres. Y estaban en... Llegaron... Todos les iba muy bien, pero llegaron a Cuba y les fue fatal. Sí. Fatal a no poder sacar la compañía. Claro. Realmente mal, muy mal. Y papá estaba haciendo gira por Cuba, lo que sería Cuba en el año 48, imagínate. Los ciudaditas, los pueblos, pero lo hacía. Y mamá estaba embarazadísima de mí, y bueno, yo ya iba a nacer. Entonces fue una clínica, la mejor, de un barrio que se llama El Vedado, que es un barrio, dicen, yo no conozco Cuba, que es el más sofisticado y la mejor clínica. Y ella preguntó, y ahí fue, y la reconocieron, porque si no iba gente al teatro, pero papá era una gran estrella mexicana. Claro. En ese momento, y mamá le dijo, soy la mujer, ah, sí, no quisiera acá tener a mi hijo, ah, efectivamente, en el momento que fue, fui mamá a esa clínica, nací yo, todo bien, ella pesaba 41 kilos, yo cuatro, pobrecita, le hice polvo. Sí, pobre santa mía, después engordó con los años, y tenía mucha barriguita, pero poco culo, y le decía, yo tengo que cambiar todo al revés. Yo con el culo delante, era tan genial. Y entonces, bueno, nací, y vino el administrador, me contaba mamá, muy agradable español, creo que era, y me dijo, ah, qué maravilla su hijo, sí, sí, gracias. Le tuve que decir una sola cosa, dígame, que no le voy a pagar. ¿Cómo que no me va a pagar? No, no, yo le voy a pagar, por eso me acuerdo. Pero no ahora. Por eso que papá te hizo eso con tu radio en Bariloche, ¿no? Ahora no puedo, ahora me puede mandar a la cárcel, haga lo que le dé la gana, mi hijo ya nació como que yo quería que naciera. Claro, no la mandaron a la cárcel, efectivamente, con el tiempo, se le pagó todo, ¿no? Pero esa actitud de lucha tan especial, eran muy osados y muy exitosos. Y tú eres un privilegiado porque naciste en la casa de dos grandes, de dos grandes, no, había dos grandes. Dos. Eso de haber sido un privilegio, no se paga con nada, es una escuela de primer nivel, y sí. Y los extraño porque tantas veces me planteo a mis 74 años tantas cosas, ¿no?, existenciales, del paso del tiempo, de la profesión, de qué hago, me retiro, no me retiro, no, ¿qué me voy a retirar? Uno no se puede retirar, aunque quiera, pero sí puede modificar. Y ellos eran maravillosos. Papá, a los nueve años, peleó en la batalla del Ebro, porque era republicano. Mirá desde donde venía. Sí, era republicano y peleó en las brigadas internacionales porque era argentino. Claro. No se había hecho español por esas cosas de la vida. Y después fueron al exilio, nunca volvieron a ver su tierra. Mamá, a los 13 años, mi abuela se murió, eran actores muy pobres, los de papá muy ricos. Sí, sí. Y trabajó de los cuatro años, la campó, y nunca fue al colegio en su vida. Mirá vos. Porque como iban de pueblo en pueblo, entonces un día, en un lugar, me contaban, lo dejaron en un colegio de monjas, y mamá agarró un tintero de plomos y se lo tiró a la monja para que le echaran. Claro, sí, le echaron. Y se volvió. Entonces dormían, la tía Carmen, que está en mi casa, dormían en una valija, las dos juntas, con una madera, para que no se cayera y se ahogaran. Sí, verdad. O sea, la conozco toda, hacer empeñar, vender, no pasa nada. Han pasado todas las que se pasa. Todo lo que se pasa en la vida. Y quiero que quede claro, por favor, porque hubo comentarios o algo así. Yo no vengo a Córdoba, Pepe Cibrián. Yo soy un trabajador más, un luchador, que sí, quizás me conocen un poco más que otra gente, pero que vengo con la total humildad del respeto que me causa, siempre, donde vaya, ¿no? El que lucha. Los que no, los que me parecen tontos, los he hecho patadas. No me gusta la gente tonta. Sí, sí. Bueno, hay que hacer bien los trabajos, las cosas hay que hacerlas bien. O tratar de hacerlas bien, ¿no? Claro, tratar de hacerlas bien, ponerle lo que hablábamos recién, pasión. Que sin pasión no funciona nada. No. Y además la pasión es el alimento del crecimiento. Es decir, se te alarga el horizonte cuando vos le pones pasión. O sea, es que cuando Tito hizo varios campeones mundiales de boxe, entonces, algunos meses después, él había gastado en la obra, en esa época, un millón de dólares. Una fórmula. Que serían cinco de horas. ¿No? Y entonces, lo que yo quisiera, lo que yo quisiera, era Papá Noel. Me acuerdo que un día dije al principio, yo quiero que entre un carruaje con caballos, porque acá entran elefantes, y entonces el dúo de amor sea en la berlina, cantándolo, me dice, bárbaro, bárbaro. Pero, Pepe, tenés claro que los caballos se hacen caca en el escenario. Y me imaginaba, amor, ¿me vas a esa hora? Y la caballita. Se fue el caballo. Se fueron todos y quedaron torres y escaleras, que es lo que hay nada más. Y decían, no, la gente no lo va a entender. La gente entiende todo. Entiende, claro, porque hay que... Porque además el teatro es imaginación. Sí, sí. ¿Verdad? Porque estás acá en un salón vacío, sin nada, y decís al público, aquí en París, estás en París. Ahora pones una torre Eiffel de plástico y ya, fatal. Porque ya te das cuenta que no estás en París. Que no estás en París. Entonces, yo siento que soy un buen mago y trato de transmitir a mis actores. El año que viene voy a abrir una escuela de comedia musical acá. La plaza, ¿cómo se llama? La plaza de la música. La plaza de la música. Ahí vamos a hacerla con gente de Córdoba. Profesores de Córdoba. Y quiero, como... Yo nunca hice una escuela. Siempre yo tengo talleres en Buenos Aires. Pero tengo ganas de poder formar gente que vaya más allá de lo... Si no, desde la cultura del teatro. La cultura de lo que somos, de dónde venimos. Y... Porque casi no siempre hacen o Drácula, o Chicago, o Cabaret. Habiendo tantos musicales para poder hacer. Pero me entusiasma mucho. Así que marzo, abril, diciembre creo que van a empezar las inscripciones. No va a ser nada caro. Va a ser muy normal. Porque lo que quiero es hacerlo. Mucho. Repito, repétime. ¿Cuándo estrenan acá en Córdoba con Dorthy? Dorthy el 28 de octubre a las 9 y media de la noche en la Sala de las Américas. Sí. Y es viernes, sábado y seguramente será el domingo. Después de ahí nos vamos a... A solo tres días iniciales van a estar acá. Y sí, después se vuelve. Después, claro. Se vuelve. Se vuelve si va alguien. Sí, por supuesto. No, pero se está vendiendo muy bien. Sí, por supuesto. ¿Cómo nos vamos a perder otro trabajo tuyo y además hecho en Córdoba? Qué lindo es eso. Qué lindo. Realmente me causa mucho honor. Mucho placer. Pero tiene el valor agregado ese. Está hecho en Córdoba. Y para Córdoba. Y para Córdoba. Sí, sí. Y después en Buenos Aires que se enteren de lo que hacemos en Córdoba. Sí, sí. Y no que siempre en Córdoba se enteren de lo que hacemos en Buenos Aires. Exactamente. Es verdad poder... Odio la palabra interior. Yo no la uso jamás. Sí, la odio. Pero a mí es provincia. Por eso cuando viene, ¿viste? El Martín Fierro del Interior que lo pasan a las 6 de la mañana encarnado de 4.523. Digo, ¿pero por qué lo aceptan? Digo, ah, no, premios. Acá hay premios. Sí, había. Ahora no sé si hay, pero sí. Los cabos. Premio El Garto. Sí. Eso lo vamos a hacer. Pero por qué no, hay un gran periodista, se llama Carlos Bermejo en Rosario. En Rosario, sí. Que da el magazine. Sí. Y todos los años, y van figuras de todas las ciudades, de todas las provincias. Y es un premio que en Buenos Aires no se entera nadie. ¿Qué es lo que le importa? Pero acá deberíamos. Yo te ayudo, vamos a organizar un premio. Vamos a hacer. Porque además hay artistas de ustedes tan talentosos, periodistas, creadores, autores. Merece Córdoba un premio para Córdoba, ¿no? ¿Cuántos son en este elenco? 25. 25. Sí, 25. Hay una riojana. Mucho. Hay un misionero. Sí. Y hay un porteño y yo. Pepe, ¿cómo se concibe una obra de semejante dimensión como estas? No lo sé. Como tus musicales, digamos, supongo que debe ser como un rompecabezas de tono así ajedrecístico, por ahí o no, hasta que quede lo que buscas. No, no. A que quede redondita como te pasa. No tengo idea, no sé. Lo que sale. Sí, yo pienso escribir. Yo necesito saber cómo empieza y cómo termina. Ah. Pero una vez eso, lo demás pues se va a ver que se va llenando en el medio. Y sí, mi cabeza me imagino músicas, que luego las plasma un músico. Me imagino vestuarios, me imagino todo eso, pero después todo se va empalmando perfectamente. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo te gusta? Cuando termina. Claro, ¿cuándo le decís, bueno, ya está? Ya está redondita. No, a mí en general cuando las hago, creo que no me gustan. A mí me gustan siempre mis obras. Bien. Luego hay algunas que me parecieron horribles una vez estrenadas. Es una obra musical muy grande, se llama Excalibur, que era espantoso. Sí, Excalibur, sí. Horroroso. ¿No te gustó? No, 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 cuando lo dije, mierda es esto. No, porque la producción que estaba, todos planos, todo maravilloso, cuando lo entraron, el palacio o el lugar de Berlín, tiene que ser como Superman con estalactitas, con cosas, y entró un cuarto de telo. Era una cosa espantosa. Digo, qué horror, qué horror. Y yo, telones, y se van a tirar ese telón. Y empezó a tirar todo. No, al final, la flecha, donde saca la espada Arturo, yo me había mostrado una flecha que va a ser un espacio muy impactante, y era un suelito y una cosa así. Y esto, digo, y esto es la flecha, no podía ni esconderse. Se mandó a hacer unos barcos vikingos, no sé, una huevada. Pero no, no me gustó nada. Por eso hay cosas que no me gustan con alegría. Pero, a priori, me gustan. A mí, te voy a escribir, escribo para que me guste a mí. Deseando que a vos te guste. ¿Verdad? Pero no, 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 a ver, ¿qué le va a gustar a la gente? Eso escribo, no, pues no sirve. Hay una obra de desnudo, suponte la que sea. Ah, vamos a hacer otra obra de desnudo, no va nadie. Susana Jiménez, cuando estrenó en teatro con mis padres, Las mariposas son libres. Las mariposas son libres, un éxito infernal. Un éxito infernal, infernal, infernal. Un día, ella, a mi madre, bueno, ellos la formaron actualmente. Le decía mami y papi, ¿no? Entonces, siempre mamá llegaba tres horas antes. Y ella llegaba con mamá tres horas antes, porque es una gran profesional. Y el personaje era muy para ella, era una chica desprejuiciada, linda, divertida. Y salía como con un top, ¿no? Y una minifalda. Y ella se maquillaba todo el cuerpo. Llegaba, por eso te digo muy temprano, y charlaban. Y un día, llega ella y le dice a mamá, ay, mami, hoy no me siento. Hice 48 horas de filmación de no sé qué producto. ¿No te molesta que no me prepare tanto? No, mi vida, no pasa nada, no pasa nada. Y en ese momento estaba Sefirelli. Sefirelli en Buenos Aires. Sefirelli fue uno de los grandes autores, directores de cine. Porque era Feliño, te dijeron, no sé, Barton. Y estaba por promocionar una película. Entonces, mamá le dijo, no te preocupes, amor. Entonces, se fue y llama al secretario asistente. Ven, ahora, en diez minutos vas y le dices a Susana y a Rodolfo, por vez van, que viene Sefirelli. Entonces, a los dos segundos llega Susana. Mami, mami, ¿qué pasa, mi amor? Que viene Sefirelli, viene Sefirelli. Vamos a Sefirelli. Más peluca que nunca. Viene Sefirelli. Sí, efectivamente, salió, no vino Sefirelli. Y entonces, ella va al camarín de mamá y dice, pero mami, me mentiste, no vino Sefirelli. Y mamá dijo, no, pero si hubiese venido. Claro. Si hubiese venido. Claro, entonces, que nosotros la gente tenemos, somos un producto. Claro. ¿Verdad? Y tenemos, yo a veces que veo en las pruebas mías, viene gente con el moco colgando sin levarse el pelo. Digo, pero eso es un producto. Mira cómo son de bellos ustedes, todos. Tienen que mostrar lo mejor. Están guapísimos, eh, guapísimos todos. Los técnicos, presionantes. Todos son gimnastas, son... Gimnastas, atletas. Se los vieran, todos maravillosos, ¿no? Te los vamos a mandar para hacer un casting. Eso es, sí. Pero por eso te digo que todo eso que vos hablás de papá y mamá, los extraño profundamente. Profundamente. Bueno, pero están en cada una de las cosas que vos haces. Ayer me decía Cecilia, Pepe, la historia es de esta mujer Dorothy, que lo hace Joya, que es una mujer muy joven, pero de cuarenta y pico de años. O sea, no tiene el año, los chicos tienen dieciocho, veintiuno. Sí. Y es la historia tuya y de tu padre. Claro. Tu madre. Es un homenaje. ¿Vos no te das cuenta que son ustedes dos? Ah, bueno, ahí está. Y yo no me di cuenta. Ahí está. Y analizando digo, claro, es una historia de amor entre papá y mamá, claro. Esa es la historia, sí. Pepito, estrenás el 28 de octubre. Sí. Tienen que ir todos a ver. Tenemos la suerte de tener en Córdoba a uno de los grandes, como decía en el comienzo antes de presentarlo. Grande por viejo. No, no, no. Grande por talentoso, gran artista, un gran creador, un hombre que rompe las estructuras. Tenemos la oportunidad de verlo acá con gente de acá. Eligió Córdoba para hacer su obra. Así es. Y eso lo vamos... Y mi vida, y mi vida. Lo tenemos que valorar. Y lo pueden sacar todos por Edén, ¿viste? Por Edén, sí, en Edén. En Edén ahí pueden sacar las... Las anticipadas. Las entradas. Y si alguien quiere vender una casa, que me avise. Que te avise, que te avise. Claro. A usted la producción y me avise. Sí, te avisamos. Pero tiene que ser no dentro de la ciudad. Sí, sí, sí. Más alejado. Más tranquilo. En una sierra. Más campiña. Sí, sí, pero que sea fácil para llegar, ¿no? Exactamente. Así que ya saben, ya saben, con la producción se ponen de acuerdo y me muestra la casa. Pepito, ha sido un gusto que hayas venido, que nos hayas dedicado unos minutos del día para visitarnos. Muchos minutos me han dado. Bueno, no, te lo mereces. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un gusto grande. Gracias Córdoba. Bueno, chao Pepito, gracias. Muchas gracias. Y muchas tu andas. Muy bien. Bueno, 11 con 11 minutos ha pasado uno de los grandes, un personaje, hay que decirlo así, de nuestro teatro argentino. Nuestra cultura. Nuestra cultura. Bueno, maravilloso. Hay que ir a ver la obra. Dorotri. El 28 de octubre. No queda nada. No, la de las Américas. Sala de las Américas. Quedan 14 días. 14 días justo. 14 días justo. Bueno, vamos todos. Hay que reservarse porque va a estar, tres días después vuelven. Pero lo que va a pasar es que después se va a pelear el país por tener la obra. Sí, claro. Y no va a estar tanto acá. ¿Cómo ves? Hay que ir a verlo ahora. Un buen anuncio para la gente de Villa María, dijo Villa María, Río Cuarto. La gente de las grandes ciudades de la provincia también van a tener. Exacto. Y las varillas también. Bueno, 11 con 19.